En nuestro partido se han estado dando algunas situaciones de enfrentamiento, de contradicciones en los últimos tiempos. Me había mantenido al margen de lo que hay en la discusión, esperando lo que siempre he anhelado en el PLD, que es su unidad. En estos momentos he tomado la decisión de hacer público lo que ha sido mi pensamiento, y es que el presidente Leónel Fernández Reina debe ser definitivamente ya el candidato del Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones del año 2020. Esto así porque ha conquistado, ha reconquistado el favor del pueblo dominicano con las visitas que viene haciendo a todo el país y se ha convertido ya en un fenómeno que es indetenible. Los planes que algunos compañeros del partido han estado enarbolando, buscando la reelección del compañero Danilo Medina, pienso que ya no es tiempo de...